Hola, soy el Pitu Contreras y estuve leyendo todas las preguntas que hicieron, así que ahora las voy a responder. Primera pregunta, Santiago. ¿Cómo fue para ti el cambio de juvenil a profesional? ¿Qué sentiste cuando hiciste tu primer gol como profesional? ¿Quién es el que más hace reír al equipo y por qué? ¿Te sabes algún cántico de la U? ¿Cómo te ha cambiado la vida jugando en primera división? ¿Tienes el mismo ritmo que tus primos, Raúl y Gabriel los Power Peralta? ¿Cómo te ha cambiado la vida jugando en primera división?